Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, como todos sabéis, la Universidad de Huelva, igual que el resto de universidades españolas, ha tenido que hacer una profunda transformación. Hemos suspendido la docencia presencial y hemos tenido que reconvertir toda nuestra actividad a un modelo de docencia online. Esto ha sido un proceso complicado, un proceso en el que ha colaborado toda la comunidad universitaria de la Universidad de Huelva y del que yo particularmente me siento muy orgullosa y muy agradecida. En el día de ayer, los rectores y rectoras de las universidades andaluzas tuvimos una reunión con el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades para hacer una valoración de cómo habían transcurrido estas primeras semanas en este cambio tan profundo. Y la realidad es que consideramos que la comunidad universitaria necesitaba alguna certidumbre, resolver algunas inquietudes que son lógicas y que además están pesando sobre nuestro trabajo. Hemos decidido en el día de ayer que lo mejor era optar por una suspensión definitiva de la docencia presencial en lo que queda del curso 2019-2020. Pensamos que con esta seguridad de que ya no volveremos a las aulas, no solamente por el estado de alarma, sino también por las precauciones sanitarias que luego habrá que seguir adoptando, pues nos permitiría, sobre todo a los profesores, organizar mejor su docencia, pensar ya en los procedimientos de evaluación y, en definitiva, saber todos a los que no tenemos que atener. Y esto, sin duda, es una primera decisión. Comienza de otras muchas que habrá que ir adoptando para dar solución a los muchos problemas que ahora mismo se han presentado a las universidades andaluzas y españolas. Y estaremos en ello. A partir de ahora vamos a empezar a tener reuniones muy frecuentes para resolver todo lo que concierne a las prácticas, a los mecanismos de evaluación, a la modificación de las guías docentes, el desarrollo de los TFG, de los TFM o, incluso, si se viera necesario, una posible readaptación o modificación del calendario académico. Todo esto coordinado entre todas las universidades andaluzas, procurando que creemos un marco común en el que luego cada una pueda ir adaptando sus singularidades y, sobre todo, las particularidades de cada una de las titulaciones. Y siempre con un objetivo principal, que es el que nos ha guiado desde el principio. A pesar de todos los problemas y de todas las incidencias que podamos tener en este camino, el objetivo principal es que no se perjudiquen nuestros estudiantes, que todos los chicos y chicas que están ahora mismo matriculados en nuestras universidades puedan terminar sus titulaciones de la mejor forma posible y no perder el año, y no perder el curso. En eso vamos a estar trabajando, en eso nos estamos coordinando, con todo mi equipo de gobierno y con toda la comunidad universitaria, con gran implicación de los profesores y de los responsables de los centros y los departamentos para buscar las mejores soluciones posibles en un momento excepcional que requerirá, sin duda, soluciones excepcionales, pero siempre, como digo, pensando en el mejor fin para nuestros estudiantes.